Muy buenas noches, bienvenidos a todos del otro lado, ¿cómo les va? Buen viernes, hola Flor, ¿cómo estás? Buen viernes, bienvenidos, una nueva noche, si nos dejan este programa que tanto nos gusta hacer los viernes de deporte, de música, gastronomía, bebida, de todo un poco. Completo, completo, para deleitarlos a todos los televidentes que nos siguen como siempre. Pero no estamos solas, querida Flor, ¿con quién estamos esta noche? Estamos con nuestro compañero, el dueño de la barra, el señor Misraji. Buenas noches, ¿cómo les va? Con un aplauso, Diego Misraji, que está en la barra esta noche. Me le cuidaron bien la semana pasada, ¿no? Muy bien. La veo muy golpeada yo en la barra. ¿Qué pasó? La estamos haciendo demasiado, no lo sé más. Pero mire, señor, si usted no viene, nosotros acá le vamos a meter el pasacado, la comida, todo un poco. Me parece muy bien. La barra que en realidad es de la cocina de los López, ¿no? De Fede López, que está en un evento tremendo hoy, que ya se está preparando para el Campeonato Nacional de la Empanada. Así que le mandamos un abrazo grande. No, de la hamburguesa. Porque eso, recordemos que ganó también el Campeonato de la Empanada Tucumana. Exactamente. Y se va a Tucumana a competir, así que ahí va. Y también en la barra del Fran, ¿no? Obviamente que le mandamos un abrazo grande al Fran del X Bar, que está con muchísimo trabajo, por eso me dijo el viernes que viene, estoy ahí nuevamente y de ahí no freno. Así que bueno, esperando a los dos y nos van. Arrancamos la temporada de los eventos, se viene septiembre y de acá en adelante todos los eventos se vienen completos. Lo que hicimos, firmamos un contrato con los dos de que los eventos arranquen desde acá. Así que ahora en adelante de las 10 hasta donde terminan todos los eventos. Exactamente, sí, no, aparte de época de primavera, de todo, se viene con todo, festivales, música, de todo. Pero como no hay comida, no hay bebida, yo traje suplementos de alimentos. Me gusta. ¿Se entiende? O sea, para decir, bueno, por lo menos no, no hay por eso la gente de Lulio Fit, como siempre, acompañándonos y acá lo tengo presente en la barra. Así que bueno, tenemos un lindo programa de hoy con muchas cosas, con muchas cosas. Pero yo me siento siempre muy mal cuando vengo. Le mando un abrazo grande a Nadia, obviamente, mía, mía de baquería, que me viste de esta forma, pero me siento muy mal porque yo digo, voy así nomás, mira cómo vienen las chicas. Yo la verdad soy un papelón. Tenemos un punto blanco, pero estás hermosa. Ay, gracias, mi amor, me encanta. A mí elegiste, hoy elegiste el rosa, yo opté por el verde, pero comentame, corsete, lentejuela, na, amo, me encanta. Muchas gracias, la verdad que sí, las chicas de piercing, ustedes saben, ahí en la Ruta 20, los que siguen el programa, que siempre les agradezco a ellas que me visten, arroba piercing guión bajo Córdoba, las pueden encontrar en Instagram. Y también a Infinito Calzados, que hoy metimos ya sandalita, viste que empieza la época de la primavera, ¿no? Arroba Infinito Calzados, los pueden encontrar en Instagram. También a Tefi Estética, mis amigas de Tefi Estética, que se encargan, ¿no? De lo que son las pestañas, el cuidado de la cara. A Soble Estetic Center, en la calle 9 Julio, el 241. Y en detalle no menor, esta noche ha venido Vicky Lencina, de Salón Victoria, de Carlos Paz, ahí por Santa Rita. Pueden seguirla, arroba salón victoria, es el Instagram, que nada, me hizo este peinado re lindo, vino temprano con su familia, así que estamos muy agradecidas con ella. Hermosa lookada, Flor. Yo déjame agradecerle entonces a la rociña también por vestirme esta noche, como todos los viernes. Elegimos hoy un conjuntito porque, bueno, como bien estabas adelantando hace un ratito, se va a acercar la temporada de primavera y ya arrancamos con estos colores que son una bomba. Preciosa. Y se usa, viste mucho ahora, chalequito, short, corte sastre. Y realza tus ojos, quiero decirlo, ¿verdad? Ay, gracias, me gusta, me gusta, así que bueno, gracias a la rociña. Los locales los encuentran en Nueva Córdoba, la calle San Lorenzo, hay dos sucursales, 140, que están más cerca del Buen Pastor, y 298, casi esquina Chacabuco. Y en el Instagram las encuentran como arroba la guión bajo rociña. Así que, un besote para las chicas. Con razón, así es fácil. Así es fácil. Bueno, no estoy solo en la barra, se suma gente, ¿viste? Se suma gente. Saludamos con un aplauso. Un aplauso. A Claudio Nieto, un amigo de la casa, con su info que vino hoy, con Bastian, que está presente aquí. Claudio, buenas noches, gracias por venir. Gracias por invitación. ¿Se viene la Copa Provincias Unidas? ¿Es lo que se viene? Y justamente hoy estamos para invitarlos y contarles de los cuatro eventos que vamos a hacer este año. El primero es en feriar, en el Pallón Amarillo, para el público el día domingo 24, el domingo que viene. Vamos a hacer un campeonato nacional que, como tal, viene el presidente de las 24 provincias que conforman nuestra federación. Este año nosotros hemos tenido un apoyo gigante de la Agencia Coro Deporte, así que vamos a hacer un torneo a nivel internacional. Muy bueno, muy bueno. Bueno, obviamente siempre acompañando a la gente del Club FIT, ahí presente, mandamos un abrazo grande a Javi Flores. Pero bueno, esto de la Copa Provincias Unidas, que se viene desarrollando con mucha gente que se está preparando para eso, ¿no? Porque el club FIT lleva una preparación, obviamente, en el calendario y ya está todo listo, ¿no? Para que arranque. Nosotros, bueno, nos premiaron con esto de poder realizar este campeonato este año debido a que el año pasado hicimos el argentino en el Espacio Mónaco de Carlos Paz. Tuvimos récord de atletas, fue una organización tremenda. Entonces, nos dan para que realicemos esta Copa. Y van a mandar un veedor de la Confederación Sudamericana a controlarnos, sale todo como esperamos. El año que viene vamos a poder hacer por primera vez en Córdoba un torneo internacional. Así que estamos siendo pioneros en Argentina en cuanto a la realización de eventos. Yo vi por ahí a nuestra amiga Lulú que se está preparando. Sí, lo vi. Y hay muchas competidoras cordobesas, ¿no? Porque de eso se trata muchas veces, ¿no? Y Lulú es un claro ejemplo de que si se quiere, se puede, porque ella hace tres meses en el campeonato Mercosur, que se realizó en Mendoza, obtuvo su carnet profesional. Así que ya tenemos una atleta bikini fitness profesional. Así que bueno, Lulú, feliz de la vida. Incluso me ha acompañado desde un par de programas ahora que estamos haciendo difusión de los eventos. Y te cuento de nuestro amigo Javi. Bueno, nuestro segundo evento es el 7 de octubre. Va a ser en la Ciudad de las Artes. También un lugar que es espectacular. Vamos a hacer un torneo gigante con Javi. El 18 de noviembre en el campeonato cordobés, que después de él, argentino, es el torneo más importante del interior del país. Y cerramos este año con un torneo en Uncativo, el 9 de diciembre. ¿Llegaremos, chicos? ¿Les pinta que lleguemos? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Qué se cree? ¿A qué estamos mencionándonos con el llegaremos? Porque yo me asusté por un momento. No sé vos a dos, pero dije... No, sí, yo me quedé. Siempre un par de locutoras, viene bien. Hace falta, hace falta, hace falta. Bueno, como siempre decimos, son eventos muy interesantes. Por más que uno no esté sumergido en el fisicoculturismo y no entiende un montón de cuestiones, son eventos muy lindos para aprender eso, ¿no? Para aprender cómo se desarrolla. Porque no es solamente, como decimos siempre, no es solamente, ay, estoy perfecto y me marco, no. Hay un montón de cosas por detrás. Bueno, y justamente los torneos son para demostrar todo ese trabajo que se realiza durante el año. De todas maneras, yo siempre le insto a la gente que si nunca fue un torneo de culturismo, que se acerque porque se van a sorprender. O sea, por ahí la gente tiene esa idea de la época de Arnold, que hacía todo así. No, cambió. Ahora las chicas, que son muchísimas, van con su coafer, van con la que las pinta, van con la que le hace make-up. Entonces todo es mucho glamour, hay muchas categorías nuevas donde ya no se busca tanto la masa muscular, sino la simetría, la proporción, bajo porcentaje de grasa y estética. No, de hecho, el año pasado tuvimos la oportunidad ya de conocer un poco más de lo que son las competiciones. Hay todo un trasfondo, no solamente la preparación, es la vestimenta, nos han contado de la disciplina también en su momento. Más allá de la imagen que uno llega a ver, es mucho, es un campo muy amplio. Y para los atletas te digo que es súper beneficioso. Yo competí hasta el año 2010 y era otra cosa. En cambio, ahora voy a entrar a los torneos, o sea, siempre hay una pantalla LED gigante en el fondo. Por ejemplo, en este evento vamos a dar unas medallas que pesan 530 gramos de metal y acrílico. Eso lleva una inversión muy importante porque son más de 300 medallas. Entonces, bueno, todo ese esfuerzo está haciendo la asociación y en eso también somos pioneros. Entonces, bueno, eso también hace, o en nuestra parte demuestra la recompensa que se merecen todos los atletas que durante todo el año se prepararon. Las chicas, por ejemplo, llevan unas bikinis llenas de piedras aroski, los zapatos, el mech, y es un gasto enorme. Entonces, bueno, de nuestra parte lo compensamos haciendo torneos con nivel internacional. Hoy en día estamos haciendo eso. Totalmente. Claudio, muchas gracias. Estaremos presentes, obviamente, siguiendo las acciones una vez que se desarrolla y seguir charlando de esto porque la verdad nos interesa mucho esta cuestión, no diferente. Por ahí hay deportes que no tienen tanto lugar, no solo darle el espacio. Bueno, se me pasó porque esto sabés que lo armamos muy de apuro, pero te voy a hacer llegar por lo menos cuatro entradas para que la regalen a la gente. Lo hacemos por el Instagram, directamente en arroba si nos dejan para que puedan participar. Cuatro entradas para que puedan entrar ahí. Exacto, les va a encantar. Buenísimo. Te juro. Gracias Claudio, gracias Bastián. Gracias a vos. A dormir, a disfrutar mañana en el IFI porque de eso se trata también. Sí, mañana tienes fútbol. A acompañar a los chicos, obviamente, ahí con el manto. Chicas, bueno, así empezamos y nos dejan, ¿no? Me gusta. Un popurrido, un montón de cosas. Así que, bueno, manejen ustedes el programa. Perfecto. Así es, empezamos con todo. La verdad que vamos a ir a un corte ya para, en un ratito nada más, vamos a tener música en vivo, como siempre acá en Si Nos Dejan. Vamos a tener unos artistas que nos han visitado esta noche. Así que quedate del otro lado, que en un ratito nada más, venimos con más Si Nos Dejan. La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La Querencia, buena carne, buen vino. Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores, la calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar, en Instagram como arroba Núcleo Fit Suplementos, o al 351-2-28-17-25. S.Q.L. Amoblamientos de cocina. Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Te regalé mi pincel, pintabas mi color favorito Te llevaste los tonos, todos los tonos Me pierdo entre los azules flotas, muelas nubes rosas Me incendiaste todo de rojo al pasar Te regalé mi pincel 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 Argentina, el fútbol no tiene tanta preponderancia y aparte la pasión con la que viven es distinto, el rugby se vive con mucha más pasión que el fútbol, el fútbol por ahí es más un deporte más llamado de los inmigrantes que es la parte árabe y la parte africana y el rugby sigue siendo más francesa, de hecho bueno vos lo ves un poco en el seleccionado de fútbol que está mucho más integrado por ahí por jugadores de descendencia de otros continentes y el rugby lo tanto. ¿Y te sorprendió eso a vos? Porque vos un tipo que había jugado al fútbol, que encima hincha de fútbol, que vas a la cancha, que vivís la pasión del fútbol de llegar y dices che pero está al revés esto. Sí, 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 es raro, la verdad que es raro, bueno como decís vos viste, venimos de un país donde el fútbol es el deporte más practicado, que todo el mundo lo ve, lo mira, pasar a un país donde la verdad que el rugby tiene una preponderancia mucho más grande, la verdad que en cuanto a deporte como yo lo practicaba me gustaba. Vos vivías la misma adrenalina que por ahí se vive en la pasión del fútbol al mismo nivel en el rugby o lo encontrás recién allá, a eso al ver, digamos, te contagió esa energía a la gente de Francia. Y yo acá obviamente tenía ese conocimiento pero por el lado del fútbol, cuando fui allá obviamente me llamó mucho la atención esto del rugby y bueno, uno acostumbrado también desde el otro lado como hincha de esa pasión y que los hinchas desde afuera te transmitan eso abajo adentro como jugador, la verdad que es muy lindo. Me interesa saber, Martín, con respecto al físico porque bueno, estábamos viendo imágenes ahí en la pantalla y se te ve, bueno no, que por supuesto necesitabas tener una preparación física determinada para poder rendir con esos partidos, digo, y al dejar de jugar profesionalmente y estar como estás ahora, tu físico, ¿cómo lo sentís? Ya no tenés tantas exigencias, ¿cómo estás ahora? No, no, la verdad que obviamente cambié, yo desde que dejé de jugar bajé 15 kilos aproximadamente, muchos bajé aquí en Argentina también, un poco el estrés del país, pero sí, cambio mucho, después o sea, dejé de jugar y a los seis meses creo que por primera vez pude levantarme de la cama a la mañana e ir hasta el baño sin renguear o sin sentir dolores, así que eso es un poco lo que se disfruta también. ¿Te quedaron muchos dolores? Crónicos no, tengo uno solo, una lesión grave en la muñeca, pero después el resto dentro de todo tuve... ¿Qué tal eso de los impactos que se ven? Ay, por ahí yo el otro día me puse a ver el partido de rugby de Argentina con Inglaterra y me llamó muchísimo la atención los impactos que había y es como que, ¿qué onda eso? ¿Cómo recuperarte de eso? Claro, claro, ¿cómo te recuperás de eso? ¿Cómo lo sentís? Uno está acostumbrado, entonces los impactos no es algo que por ahí a vos como jugador lo sientas de una u otra forma, distinto. Sí, por ahí a nivel internacional son impactos un poco más duros, pero después son jugadores con los que vos la mayoría los enfrentas los fines de semana. Entonces no es... Es algo medio como que se conocen, digamos. Totalmente, entonces sí, pero o sea, son golpes y te he acostumbrado. Pero yo ahora, así, mucho no juego. Llego a entrar a una cancha acá en Córdoba y me duele todo. Claro. Por ahí duro 10 minutos porque no estoy preparado, no estoy entrenado y mi cuerpo no está entrenado como para golpearme. Pero sí, son golpes y te digo, ah, ¿qué te acostumbrás? No es muy distinto. Sirve lo que pregúntale, obviamente, que todo el mundo que hoy se prende. Yo siempre digo, y lo voy a decir nuevamente, cuando juegan los Pumas hay dos transmisiones que hace ESPN. Una, que la hace Marta Albert, un abrazo obviamente, que está Juan y Hernández como comentarista, que está el Vanese. Y hay otra, que es el audio para la gente con disminución visual, que te explica absolutamente todo lo que tengas que aprender de rugby. O sea, te va explicando todo en los comentarios porque obviamente lo tienen que hacer mucho más conciso y a cada cosa explicarla. Entonces para aprenderlo. Pero desde afuera uno dice, che, un montón de golpes, un montón de cosas. El rugby ha cambiado también en los últimos años, o sea, es como que ya no era lo que era antes. O sea, antes por ahí nos sentábamos a Martín y tenías un montón en tu cuerpo de marcas después de haber jugado al rugby. Ahora creo que obviamente la preparación cambió, en ese sentido sí hay un cambio. Pero bueno, después la realidad es que también se volvió mucho más físico. Los impactos han aumentado, pero bueno, también como te digo, la preparación también ha aumentado, se profesionalizó mucho más. Tenemos una preparación no solamente física, sino técnica y táctica distinta. Hoy por hoy lo que, bueno, inteligencia artificial, análisis de video, todos esos detalles son detalles que a la larga hacen la diferencia. Veía la otra vez el partido, perdón, Sudáfrica, que el entrenador desde allá arriba, con dos luces, que tenían un significado diferente, una roja y de remariza. Se llega a un punto del pequeño detalle que hace que, bueno, por ahí en la cancha la diferencia, que sea uno o dos puntos, gana el partido. O sea, a ver, en la normalidad, como decía vos por ahí mismo el partido de los Pumas, y vos, cómo van a perder con uno más, y cómo puede ser, ahora analizando lo de, si no parás, hay un montón de cosas que no terminan de entender todos los que no entienden del juego. O sea, es como, yo siempre digo lo mismo, vos te ponés a ver un partido de fútbol y creés que solamente entra la pelota en el arco. Pero hay un montón de cosas previamente a todo esto. Porque creo que tienen, yo no conozco mucho del deporte, pero creo que entran, como en todos, claramente, pero estrategias de juego, que se charlan previamente del partido, ¿verdad? Entonces, como que no es solamente la cantidad de jugadores que están en el momento. Plan de juego, también te puede cambiar el plan de juego por el rival, lo que sucede. Sí, sí, obviamente, un montón de cosas que por ahí la gente no sabe. Y bueno, yo que tuve la suerte de estar del otro lado, uno se da cuenta que, bueno, que por ahí hay una preparación, una preparación obviamente para el partido, porque imagínate, el primer partido mundial, uno lo prepara, tiene mucho tiempo para prepararlo y bueno, los jugos lamentablemente perdieron de la forma en que lo hicieron y no porque le hay un montón de comentarios donde falta de ganas, falta de actitud, porque no fue eso. Ojalá sea eso, porque era más fácil de revertir. Totalmente. Aparte, en el rugby la falta de actitud no existe. Ya hoy, por hoy, en el deporte profesional, en sí, no hay una falta de actitud, sino obviamente te ganó un rival que fue mejor que vos, uno hiciste bien las cosas y bueno, corregir, bajar la cabeza y tratar de sacar un buen resultado ahora contra los amos. Vamos a hablar un poquito más de esto del mundial, pero digo, ¿qué sentís vos cuando ves a Santi Carrera dentro de la cancha, a Juanchi Malía dentro de la cancha, que entra el Lauti o a San Vélez, que me imagino lo viste crecer cuando era muy pibito el Lauti, y que muchos te preguntaban a vos también, ¿no? ¿Cómo era esto? ¿Cómo se llega? O sea, Martín, seguramente eso, a ver, por ahí no tomo dimensión de la distancia, pero vos, en 2008, fuiste campeón de Córdoba. Sí. Bueno, en 2008 ellos deben haber tenido unos niñitos, que debe haber imágenes de eso. Sí, se me mandaron una foto de que estoy con Santi, que debe ser así, claro. ¿Qué sentís vos cuando ves todo esto en cancha? La verdad que un orgullo grande, y aparte y sobre todo dos chicos del club como Santi y Lauti. Bueno, y después con Malía también, yo he hablado con él cuando estaba en Toulouse, porque yo justo estaba allá en Francia allá, en el caso de que necesitara algo, viste, por ahí los argentinos tratando de acercarnos, y más de Córdoba, viste, siempre es bueno tener una voz cercana, por lo menos, que te brinde una mano, como me pasó a mí. Y aparte del margen de estar en los Pumas de muy chiquitos, estar en el radio internacional, y sos metido en el profesionalismo, que es parte de lo que ha cambiado también. Totalmente, ahora es mucho más simple, o por lo menos la escuela está mucho más abierta, desde más chico, a ir de afuera. O sea, vos te hubieras ido a los 19, por ejemplo. O sea, cuando estabas en Pumbita, che, Martín, tenés que ir afuera. Sí, no sé, posiblemente, pero la verdad que yo me fui, yo considero que me fui a una edad justa, porque 24 años, bien, después tuve la posibilidad, obviamente, de seguir evolucionando y creciendo, pero creo que hoy los chicos tienen la posibilidad y la capacidad de irse antes, lo cual es algo muy bueno. Y decía, estuviste jugando en el mes de 19, por ahí en Argentina, lo que no cambia es esa parte, ¿no?, de ayudar. No, o sea, a ver, a mí siempre decimos lo mismo, ¿no?, estaría buenísimo, que el Atlético diría, no, pará, ¿cómo vamos a contratar a Martín Bustomosa, no?, para que entrene a, no sé, a cierta cantidad de chicos o lo que sea. ¿Ves esa posibilidad, que se transforme en eso, al margen del profesionalismo de los jugadores, sino que se profesionalicen los clubes a esa parte también, de que sea un laburo? Yo creo que en algún punto ha comenzado con los preparadores físicos, hace un par de años, pero en los clubes, por lo menos de Córdoba, mismo en la Unión, los directivos, los dirigentes, son todos, digamos, ad honorem. Entonces, creo que todavía está mal pensado el hecho de que uno se acerque al club y tiene que ayudar. O sea, me parece que el club tiene que pensar a cambiar esa mentalidad, van, tienen que pasar años y generaciones para que no sea una duda, sino, che, pongamos una estructura seria, traigamos a alguien que se haya formado como dirigente y a partir de ahí sí generar una estructura profesional desde arriba para abajo. Falta por ahí, vemos hoy a los Pumas con un desarrollo muy grande, pero todos los chicos se van a tener que ir a los 19 o 20 para llegar a ese desarrollo, es muy complicado. Sí, la verdad que sí, obviamente, si uno quiere prosperar, es como que en Argentina tenés un techo y si querés romperlo tenés que por ahí irte afuera. Es como pasa en el fútbol. Sí, sí, totalmente. Aparte, no solamente por eso, sino las circunstancias económicas del país, así que uno también busque otras posibilidades afuera. Y eso hace también a que sea un impulso grande, no solamente en lo deportivo, sino también en lo económico. ¿Cómo ves el desarrollo en Francia? Leía por ahí a algunos colegas hablando de algunas cuestiones que se sorprendían, porque, claramente, venimos de Argentina, que está todo dado vuelta, que está todo dado vuelta en nuestro país, y llegamos a Francia y nos encontramos con algunos problemas también, ¿no? O sea, porque, a ver, desde lo sirvió a Macron en el comienzo del Mundial y ayer leía, si no me equivoco, a Sergio Gómez, que hablaba de un paro que estaba sucediéndose también en la gasolinería y algunas cuestiones que... Sí, bueno, después tenés problemas en todos lados. Claro, que para nosotros es normal, ¿viste? Yo voy a decir, pero bueno, si parás todos los días para hacer esto. Pero igual, olvidate, o sea, tenés, acá tenés un millón de cosas que allá por ahí, vos si vas hoy a Francia, te bajés y decís cuánto es el euro con respecto al dólar. No tiene idea. Obviamente, sí hay problemas, hay muchos problemas con el tema de la inmigración. En ese sentido, sí hay muchos, pero bueno, se sienten excluidos, que en parte es cierto. ¿Y el Mundial de Rugby hace un juego sobre eso, por lo que vos contabas? Sí. Y por ahí al rugby va la gente... Y bueno, después son también momentos y circunstancias donde la gente que por ahí está descontento, son momentos que consideran propicios para manifestarse, porque consideran que lo van a escuchar. Sí, pasó en castartos, también obviamente, totalmente. Sí, claro, en cual. Paso en todos lados. Bueno, vamos, después del corte me parece, a seguir charlando. ¿Cómo ves el Mundial de Rugby? Está acá. Porque estás trabajando también para esto Martín. Estoy trabajando por una empresa francesa. ¡Ah, bien! Mirando partidos de rugby. Sí, mirando partidos de rugby. Uno dice, ah, qué fácil, qué lindo que sería mirar partidos de rugby. Bueno, no dame la pausa, vamos a seguir charlando. Después vamos a hacer un juego. Está la pelota ahí, vas a tener que jugar vos. Dale. Exactamente. Tanto, jugador de rugby. No trajimos pelota. No, bueno, pero jugó al fútbol, jugó al rugby. No trajimos pelota de rugby. ¿Cómo se llama la pelota de rugby? ¿Tiene un nombre particular? Sí, una guinda. Ah, guinda. No sabía. Hace mucho, no se la escucho. Se dice pelota. Se dice pelota. Ajá, mira. Sí, lo decís, claro. Se le decía mucho más guinda ahora. Se le pasa una guinda ahora. Pelota. Trae las pelotas. ¿Y de dónde viene Arnó a romper las guindas? Y bueno, no sé. No, viene la guinda de un fruto. De un fruto. Ah, ahí está. Se rompió mucho. No, pensé que tenía algo que ver. Que la guinda del fruto es parecido al pelota de rato. O sea, que estamos... No, no, es que... Si no, no, es que nos enseñemos también. Datos interesados. Y si estamos mintiendo, aprendan a ser mentirados. Datos que nunca nadie quiso saber. Podemos dejar de averiguar datos que... Allá nos enseñan nuestra gente de producción, Maxi y Mika, que nos agradecemos. Mami, que siempre está en la cámara. Que dejemos de hablar pavada y nos vayamos al corte. Pausa, pausa. Y si no, no, no. La Querencia. Buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682. Teléfono 461 7088. La Querencia. Buena carne, buen vino. Núcleo Fit. Suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores. La calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar En Instagram como arroba Nucleofit Suplementos o al 351-2-28-17-25. SQL. Amoblamientos de cocina. Encontranos en www.nucleofit.com.ar 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 La mejor canción Nucleofit.com.ar www.nucleofit.com.ar www.nucleofit.com.ar Si estás lejos Yo te siento Cuánto humor me da Cuánto humor me da Que siento que Se infla el pecho Se me va a explotar Se me va a explotar Se me va a explotar La mejor canción Son los amigos Son los amigos ¡Suscríbete al canal! Viene la, lo voy a leer porque si no vamos a decir cualquier cosa, ¿no? Tenemos fecha, sí. Claro, la Festi Trash, que se viene en el número 2, el volumen 2, va a ser en Pez Volcán, ¿no es cierto? Ahí va a ser el próximo 22 de septiembre. Ahí van el viernes, obviamente, con músicos también, además de estar los chicos de Maicena, van a estar la gente de Viento de Oriente y Siete Faunos. Así que ahí lo van a poder escuchar los chicos, así que se ve una linda fecha. Ya me la están comentando un ratito de esto. Nosotros seguimos acá con Martín Bustos Mollano. Yo pensaba, ¿qué es lo más lindo que tiene que vivir en Francia? Que esté cerca de otros países. Está todo muy cerca. Está todo cerquita. Que tenga la posibilidad de aprender otra cultura. Hacer gente, hacer amigos franceses, obviamente. ¿Son dados los franceses o cuesta? Y depende de qué zona. Donde estaba yo al final, que era en el País Vasco. Hay muchos vascos que están acá en Argentina, así que los argentinos somos bien recibidos allá. Se habla mucho español porque estamos ahí pegaditos. Y la verdad que son cerrados, pero una vez que se abren son... La verdad que no como acá, como en Argentina no hay. Y Córdoba, ¿cómo te sentís? En Córdoba me parece que es como... Viste que el cordobés es como que te hace sentir siempre en casa. No, no, estamos muy contentos. La verdad que encontramos lo que vinimos a buscar, que fue estar con la familia, estar mucho más cerca y sobre todo para mis hijos. La experiencia de vivir acá, de que la abuela nos va a buscar al colegio. Claro. Es bueno, me adivino que decís porque, a ver, estamos pasando un proceso en donde todo el tiempo pensamos en irnos, ¿no? En donde, claramente, lo que pasa con la inseguridad en Argentina es un tema que es muy fuerte, que nos toca a todos absolutamente. Después lo económico a algunos les toca más que a otros, pero la inseguridad nos va golpeando la puerta a todos y todos nos vamos enterando, entonces nos asustamos y no, basta, me están haciendo... Pero vos estás diciendo la otra parte, de volver y que los chicos, para los chicos, estar cerca de los abuelos y estar... Es como que es fuerte lo que decís también. Y vos sabés que le he hablado con varios argentinos, de hecho hay otro más que volvió ahora, que es Mariano Galarza, que jugó conmigo, de Pumas. Y uno de chico tiene esos lindos recuerdos, ¿no? De haber pasó aventura con tus primos, haber pasado tiempo con tus abuelos, con mi viejo, obviamente. Y son momentos que no queríamos privar a nuestros hijos. Claro. Entonces, bueno, una de las grandes decisiones, el principal motivo en realidad por el cual nos volvimos fue ese. Que mi hija venga y me diga, che, papi, ¿cuándo la abuela me va a ir a buscar el colegio? Porque todas las competencias francesas de allá lo buscaba la abuela. Claro. Entonces, son momentos donde uno dice, bueno, me parece que llegó el momento. El principal motivo por el cual estábamos ayer, porque yo jugaba, dejé de hacerlo en 2019, dijimos en 2021 volver, apareció una pandemia en puro medio. Y, bueno, lo corrimos un año más y, bueno, volvimos en 2022. Yo sé que tengo una pregunta que por ahí, tengo amigos también que han vivido en Europa, pero creo que las pregunto. ¿Los chicos juegan en la calle? ¿Vos ves que los chicos juegan en la calle en Europa? No, la vida afuera es diferente. O sea, no hay la convivencia social que acá, esto de, che, ¿estás en tu casa? Pasa y tomamos unos mates. No, allá es con amigos, ¿no? Decís, che, nos juntamos, tomamos un café, bueno, a ver la semana que viene, a tal hora, a tal fecha, en tal momento. Y con los chicos, la verdad es que estamos viviendo acá en Argentina, también, ¿no? De que actividad en actividad, vamos, vamos. Y de plaza, no hay tantos chicos en la plaza. Porque yo digo, acá, sí, habiendo, por más que muchas veces decimos, no, no, se puede estar en la calle. Yo siempre digo, che, pare, porque hay una clase social que no se anima a estar en la calle. Pero cuando vos pasás, ves un montón de chicos en la calle. Todo el tiempo, salen a la plaza, a dar una vuelta, vos vas al parque Sarpinto, acá un domingo está llena de gente. Y el picadito, que muchos dicen, no, porque ya no hay más picadito como cuando éramos chicos nosotros. Sí, sí, habiendo chicos. Vayan al barrio, al perifé, que se van a encontrar con un montón de picaditos. Y después en el parque hay, en todo lo que está alrededor de Chateau, y nosotros por ahí vamos para allá, y mismo después el colegio, con los chicos, los compañeros. Por eso digo, uno como papá dice, bueno, pero esa es la parte linda también de los chicos, que por ahí lo privás de esa parte. Obviamente, acá la vida social, la verdad que la vida social que tienen mis hijos es increíble. Aparte, por ejemplo, ya de por sí un cumpleañito eran cuatro o cinco compañeritos. Acá es... Numerós. Acá. Me imagino, che, me quedo a dormir en el... Acá vienen todos. En Francia, che, nos traigo a dormir a los chicos a casa, como te miran raro los padres. ¿Cómo no vas a ir a dormir? No, no, acá mi hija se queda a dormir, está feliz. ¿Te dicen algo los chicos, tus hijos, de eso, de la diferencia? En realidad no, porque el más chiquitito vino, era chico, pero la que sí extraña, y ella se considera 100% francesa y mi hija más grande. Jugaba en el Mundial de Fútbol, Argentina, Francia, y ella a muerte con Francia. Mirá. Ay, qué lindo debe haber sido. Y le dijiste, perdiste a... Qué lindo debe haber sido en el empate. No, no, eso es parte simple, el empate de Mbappé ha sido lindo. Claro. Con Martín. Ay, no, ¿cómo fue eso? No, igual... Lo vimos en distintos teles. Yo he vivido, igual lo olvidate, yo he vivido Mundiales allá y la locura que en la que se vive acá es única, no existe. Ay, sí. He estado en cumpleaños de 40 donde jugaba Francia-Argentina, el penúltimo Mundial, que nos dejan afuera. Y éramos los diez argentinos locos mirando el partido, cuatro o cinco franceses y el resto están todos afuera. O sea, a ellos no los modifican. O de haber estado en un casamiento cuando llegamos a la final, que fue la selección Isabela, un casamiento de Belgas, jugaba Argentina-Béxico. Ahí sí, no lo veían a todos, pero éramos los argentinos gritamos el gol. Claro. Y después te vienen y te felicitan, algo que no había en mi vida. Eso es tremendo, porque en el rugby sí lo viven de la forma que me juro. Claro. Se en el rugby están todos adentro. Totalmente, por eso es como que está... El fervor es otro. Son distintas culturas. Tengo una pregunta, Martín, ¿te quedaron amigos del rugby? Tengo muchos compañeros con los que jugué. Amigos me quedaron pocos. Mis amigos básicamente están acá, pero sí tengo algunos amigos de rugby allá, de franceses. Pásen que también somos muy distintos. Claro. Muy distintos. El francés es muy distinto. Es esto de que vos lo ves, está todo bien, qué sé yo, entabla una buena relación y cada vez que lo ves como que tenés que arrancar de cero de vuelta. Ah, mirá. Entonces, tengo algunos franceses que lo he hecho más argentinos, que son los que les gusta el ferné, que le das el mate. Yo te iba a preguntar a los que ahora que por ahí venía la mano. El ferné al principio, eso te dicen, el ferné muy feo, el tercer vaso yo me gusta. Es que sí. Pues es que es difícil no poder cambiar a los chicos de la tele, eso es complicado porque hubiera llegado y hubiera dicho no saben qué, no los atiendo más, no quiero saber más nada. Quédense allá. Les traía un ferné, el mate y un terro dulce de leche. Bueno, nos vamos a levantar y vamos a hacer el juego, obviamente, tenemos que hacer el juego a ver si ganás. Hoy vas a estar participando por este pote. ¿Estás bien? ¿Ya no estás? ¿No estás ya practicando? Pero mi señora me compró otra vez porque estamos haciendo, estamos teniendo gimnasio. No, es que lo que pasa es que, eso iba a explicar, esto no es solamente para que juegue, que quede ser un deporte. Siempre decimos, ¿no? Es un suplemento. Es un suplemento dietario complementario. Totalmente, la práctica. Y este es de vegetal, de vegetal, de la gente de Nucleofil, ahí está. Muy bueno. Ahí está y otro. Se va a jugar por esto. Mi señora es nutricionista, así que. Ah, Está el de sabor vainilla y el de chocolate. Yo probé el de chocolate muy rico, ¿eh? Muy bueno. Dieguito Yalini creo que se llevó el de vainilla. Muy bien también. Y yo hoy me llevo. Nos vamos levantando porque parece que Martín, están los chicos de Magdalena en la barra que me parece muy bien que estén en la barra. Yo me voy levantando, nuestro director, esta es la parte que más ama, así que le hago mucho lío. Mucho lío. Yo voy a pasar porque tengo que armar el juego. ¿Le dejando? ¿Querés seguirme? Mirá, mirá cómo lo va. Mirá, vamos a poner el arquero el de vainilla acá en la parte izquierda. En la parte derecha vamos a poner el arquero de frutos rojos. Al medio tiene que ir el... ¿Frutos rojos? Acabo de escuchar. Sí, frutos rojos. Y ponemos uno más, o sea, se lo hacemos más difícil a Martín. chicos, ustedes no saben que Martín pateaba de 80 metros de distancia y se metía dentro del H, ¿no? Yo creo que a él no tenés que hacer la diferencia con respecto a los otros participantes. Ahí está. Totalmente. ¿Por qué? La pelota tiene que entrar al arco. No importa cómo. No vale por arriba porque vamos a romper todo. O sea, los chicos están ahí pero van a jugar ahí. O sea, ahora con los vasos, ¿no? Claro. No vale por arriba porque vamos a romper todo. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Martín pateaba la H. No, no, pero no con esa presión. Yo quiero ver eso. Hace mucho tiempo. Yo he visto mucha gente que lo he hecho de forma diferente y ha ganado. Hay otras que no han podido ganar, pero... Me traigamos una quinta. Ya me saca rápido el fuego. Vamos a tener que empezar a prohibir que pateen todo. Que pateen fuerte. Bueno. Porque claro, cuando patees fuerte se mueve todo. Pero vale, ¿qué querés decir? Vale, vale. La gente de Tenko Sport, obviamente, ustedes se contactan al número de teléfono a 3518-640312. Tienen el nuevo showroom, ¿no? Para todas las cuestiones que haga falta. Arcos, redes, prácticas deportivas para gimnasio, pelote de básquet, aro de básquet, aro de... Claro, arco de handball, por ejemplo, que muy pocas veces se consigue, también lo tienen. Buenísimo. Está bonito chiquitito también. Bárbaro. Está bueno para los chicos. ¿Cómo? Está bueno para los chicos. Está muy bueno para los chicos. Para un patio de tu casa. Totalmente. Para la pileta. Para la pileta va bien también, claro. Para la pileta es muy buena. Sí, es muy bueno, lo vamos a hacer. Bueno, no sé cuántos tiros le vamos a dar. Tres, tres. Depende, acá se cambia la regla, esto argentina. Tres tiros. Yo ya estoy con la argentiniza. ¿Qué? No se preocupa. Totalmente. O sea, dependiendo de cómo va a partir primero, vemos cuántos tiros son. Dale, preto, Vamos a partir Pusto Monzano para ganarse los premios Núcleo Fit. Ahí va con el cincuano. Eso. Chau, Red. No toqué ningún tacho, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno. O sea, yo no voy a decir nada, yo dije que me va a ir por arriba. No, no dijiste que iba a prohibir por arriba. Y chau, Red, quiero que vos estres del arco y sacó la red para pegarle por encima de los potes. Y a la publicidad la mantuve. No, sí, totalmente, la cocina de López está perfecta, la red se casó nomás por una cuestión de esfuerzo. Chicos, atrás de Maizena está perfecto. Sacó la red, es muy bueno. Si ganó el premio tan fácil, nos vamos a cambiar al juego este, definitivamente. ¿Cuál quieres? ¿El de chocolate o el de? se va, se va, el de vegetal, se va, el de vegetal. Ahora vamos primero con él. Muchas gracias. Vamos a cambiar el juego porque la verdad es que está... Hay que hacerlo más difícil. No, es que es por el invitado. Eso no sobra, hay que hacerlo más difícil. Nada, claro, un aplauso para Martín. Muchas gracias. Gracias por haber venido, por haberte prestado por el juego, por la charla, todo. Vamos a estar pendientes de lo que pasa, te vamos a seguir molestando, realmente. ¿Cuánto queda el Mundial? ¿Un mes y medio todavía? un mes y medio. Un mes y medio. Bueno, expectante para el viernes que viene, ¿no? Para que Argentina llegue a Samoa. Ojalá, esperemos que el equipo mejore y que ganemos. Ahora el rival queda... ¿Samoa nos puede sorprender o el rival va a ser Japón? Esos son los problemas. Nos quedan dos rivales, va, nos quedan tres rivales, porque está Chile también. Nos quedan dos rivales muy complicados. Japón le ganó su base con el mundo del pasado. No sé cómo fue pasar, con Chile tuvo un partido bastante flojo. Si bien ganó. Y Samoa, Samoa, es una moneda al aire. Es un poco como Fiji. Puede ganar, puede hacer el mejor partido del día, del año, te diría, para ellos y nos ganan. Así que, no importamos, partido a partido. ¿Cómo se hace para no pensar? Un jugador, hoy un chico de los Pumas le decimos, me acuesto a mí, yo armo. Porque debe estar carburando todo el tiempo. Samoa, 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 No, vos sabés que va, por lo menos a mí en el pasado lográs diferenciar, tener los momentos. No sé, pero todo, cada uno maneja la cabeza, es muy complicado y posiblemente los chicos estén pensando que, bueno, obviamente viene Samoa, que sí o sí hay que ganar, porque bueno, después uno ve la tabla y la presión que da atrás, el seleccionado argentino con el Correo de los Años ganó mucha preponderancia a nivel mundial y las expectativas son altas, quiera o no. Uno dice, bueno, estoy abstraído de las redes sociales, de los comentarios, pero es imposible. Todo llega, de una u otra forma te llega todo. Si suma más minutos la autora va a San Vélez, va a pasar él por el club y lo van a reconocer a él y a Martín. ¿Quién es Martín? Yo voy al club, no sé ni soy, soy un viejo. ¿Quién es el viejo ese? ¿Quién es el viejo? Claro, por lo menos no esté en la categoría de Daniel Rotondo, por lo menos. Ha bajado un poco eso. Sí. Para no ser un poco más que eso. Sí, no, a mí ni ni yo lo veo jugando. Hay que pegarle siempre. Gracias Martín. Gracias. Bueno, nos invitamos, sí, nos invitamos a los chicos que nuevamente, si quieren, hacemos un tema más. Dale. Si se animan, hacemos un tema más, estamos preparados. Los chicos de Maicena, gracias por estar acá. Nos cierran entonces los chicos de Maicena. Gracias por estar acá, decíamos el 22, el 22 de septiembre, ¿no? Ah, y las redes sociales, chicos, ¿cómo los encontramos? Como arandelas y un bajo de Maicena. Bien. Arandelas y un bajo de Maicena. Arandelas y un bajo de Maicena. Gracias, el próximo 22 está el festival, así que ahí lo pueden ver a los chicos en Pes Volcán. Gracias por estar acá. Pes Volcán, ahí en Marcelo Téa de Alvear. Y nos vamos con vosotros. Perfecto, chicos. Gracias, chicos. Pes Volcán. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video